En este nuevo milanio, vamos a recordar el número uno de la nueva era El Cibemelo, Al Xandoro, Se Vivera, Chico María, Al Xandoro El Carito Calea, Al Ambro, El Vámono, Al Xandoro El Vivera, Al Xandoro, Al Xandoro, Al Xirin, Alianza El Cibemelo, Al Xandoro, Al Xandoro, Se Vivera, Chico María, Al Xandoro Cuando va caminando yo por la calle, cuando va caminando yo por la calle Me tira el cabrera, me trae el cabrera, me trae el cabrera Que ella murió en la calle, me trae el cabrera Aquella caricia, que no puedo olvidar Que se ve, que sigo viviendo Con la fuerza de todo mi ser Con la fuerza de todo mi ser Aquella caricia, que no puedo olvidar Que se ve, que sigo viviendo Con la fuerza de todo mi ser Como comentar ¡Laracato! ¡Laracato! ¡Malandro! ¡Pablito! Y va caminando por la calle Y vive en el hotel y en el rey mi camino Y la mujer, cántame Cántame Y que te quede recordar Aquella carita que no voy a olvidar Y le sigo, le sigo, le sigo Con la fuerza de Dios Y que te quede recordar Aquella carita que no voy a olvidar Y le sigo, le sigo, le sigo, le sigo Con la fuerza de Dios Y que te quede recordar Venga, que venga Conchito, cariño Cari, 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 cari Y que te quede recordar Aquella carita que no voy a olvidar Y si te quisieras, con la fuerza de todo mi ser, todo mi ser Y a ti el amor es el dolor, aquella cariño que no puede olvidar Y si te quisieras, con la fuerza de todo mi ser, todo mi ser La nueva era, la nueva era un cigado que se vive con la carrera grande Del príncipe del pueblo, domingo 21, retorna al rústico, tremendo matinee Con su majestad, el príncipe, el príncipe del pueblo Sábado 20 acá Oye, un saludo a la familia Flores Que levanten la mano a la familia Flores Que levanten la mano a la familia Flores A la Copartos A mi compadre, Matos A mi compadre, Matos A mi compadre, Matos A mi compadre, Matos Repárense para días, fin de semana, sábado 20 Quiero que me quiten, recuerden que mi amor Se enojieron, a saber, de toda mi amor Dime, no ya, me encanta, para no seguir a tu amor Para no seguir a su pezón Los buenos tomadores están aquí Los buenos cumbianderos La gente que sabe los buenos de la lumbia Con el príncipe, el que te canta en este verano Y los chinos de la lumbia ¡Vamos! ¡Vamos! Mi amor, dime la verdad, tu sol está, oh no Para no seguir tu amor, para no seguir tu miedo Para no seguir tu amor, para no seguir tu miedo Mi amor, dime la verdad, tu sol está, oh no Para no seguir tu amor, para no seguir tu miedo Para no seguir tu miedo, para no seguir tu miedo Para no seguir tu miedo, para no seguir tu miedo Para no seguir tu amor, para no seguir tu amor Mi amor, lo que a ti será de mi, puedo vivir sin ti Para no seguir tu miedo, para no seguir tu miedo Para no seguir tu miedo, para no seguir tu miedo Mi amor, serán de mi Para no seguir tu miedo, para no seguir tu miedo Para no seguir tu miedo, para no seguir tu miedo Para no seguir tu miedo, para no seguir tu miedo Llega y Llega Llega y Llega Llega y Llega y Llega 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 Llega y Llega